Un object, entonces en vez de string acá Le voy a colocar object Así, object Entonces ahora acá Como voy a estar extrayendo objetos Entonces yo podría decir acá, mira Como esta lista es data Entonces acá tengo objetos Y voy a mandar Para el método Data.add Mira, que es lo que me recibe Un object Entonces acá Voy a mandar a llamar al método Que sería OVJ Bueno, acá se me fue el paréntesis OVJ.showStudent Ahí está ShowStudent, este pues no recibe Ningún parámetro Así que solo nos quedaría así Y podemos colocar acá Mensaje Y va a ser igual a Éxito, solo así Éxito Bien Entonces acá el código del show Demostrar los registros Pues solo nos quedaría así Ahora solo nos resta Extraer O hacer que esto Lo podamos extraer Desde un Ajax Sin ningún problema Entonces ahora simplemente Nos vamos Este Hacia nuestro Hacia nuestro código La parte del JSP Y acá vamos a crear Pues un método Vamos a crear un método Donde este Vamos A extraer Esa información Bien Bueno Vamos a hacer por medio De una función Ya les había comentado Entonces Por acá arriba Afuera Del document ready Mira Vamos a crear una función Function Y luego Le voy a colocar Get listado Así Get listado Y esta pues no recibe No va a recibir nada No recibe nada Bien Entonces esta función Pues es la que se va a encargar De Este Mostrarme Todos los registros Y por acá Lo vamos a hacer Por medio de una petición AJAX Bien Pero antes de eso Necesitamos pues darle Forma A la vista Acá Al JSP Necesitamos darle forma Así que vamos a agregar Un poco de HTML Acá Para que se vea Diferente Bien Veamos Container Tengo acá Success Border Acá Después de esto Vamos a agregar Un Un div Este va a tener La clase row Y luego Vamos a agregar Acá Otro div Y este va a tener La clase Col Guión 12 Así Bien Dentro de esto Vamos a agregar Una tablita Bien Esta tablita Pues le vamos a agregar Una clase de bootstrap O unas clases Sería la clase Table Sería la clase Espacio Table Hover Si Table Hover Y luego vamos a agregar Pues un Tbody O un Tgead Sería acá Este Tgead Va a tener Acá Un tr Y este tr Va a tener Unos Td Bien Vamos a ver Cuanto va a tener Va a tener Uno para el código Uno para el nombre Uno para el correo Uno para la fecha Y uno para las acciones Entonces acá sería Código Acá sería Nombre Acá sería Correo Acá Sería Fecha De nacimiento O fecha De nacimiento Y acá sería Acciones Las acciones Que se van a realizar A cada Registro Que se va a mostrar Luego del Tgead Vamos a agregar Tbody Sería acá Tbody A veces Solo escribo Este Tbody Sin los Signos Tbody Y presiono Tab Y se me olvida Pues que acá no funciona El autocomplemento ¿Verdad? Allá en Visual Studio Code O Sublime Text Si funciona Y acá pues Quizás tal vez Habría que agregar algo De una combinación De teclas O algo así Bien Al Tbody Le vamos a agregar Este Vamos a agregarle Un ID Acá Y le vamos a colocar Add Lista Ya que vamos a construir Esto desde El código JQuery O JavaScript Entonces sabemos Que dentro Del Tbody Van a ir Puros TRs Con TD Y podemos Vamos a ver Cómo se ve acá Por el momento Pues se ve De esta forma Vamos a ver Tgead TRs Bueno acá Deberían de ser THs Quizás Los que deberíamos De agregar En vez de TD Quizás vamos a ponerle TH A todas Ya que es una Es una cabecera Son cabecera Verdad De la tabla Para que se vean Este En color negrito Acá Así Con eso Pero que es suficiente Bien Vamos a implementar Algo acá Algo nuevo Que sería El DataTable Miren Así Vamos a buscar DataTable CDN Buscamos así DataTable CDN Aunque acá pues Vamos a ver Voy a tratar de buscarlo Acá así DataTable CDN Tendría que aparecerle Esto de acá Así como está Y buscamos acá Los CDN Tiene que aparecerle Este así en azulito Y acá abajo Están los CDN Mira Es esto de acá El JS Y el CSS Perdón Y el JS Entonces eso Lo vamos a cargar El JS Lo vamos a cargar Acá arriba Acá Así que podemos Copiarnos Este del Suite Alert Quizás Lo duplicamos Y simplemente Pues quitamos Acá lo que está Ahorita en el HRF Y ahí vamos a agregar Este Este de acá Así completito Copiamos Lo pegamos Por acá Y luego Acá Abajo En el JavaScript También vamos a hacer Lo mismo Acá abajo Miren Después del Suite Alert Bueno podemos Copiar acá Duplicamos Y quitamos Este de acá Y vamos a sustituir Por este otro Ahí está Entonces ahora ya tenemos cargada Nuestra Nuestra librería De Data Table Bien Entonces ahora Pues vamos a Crear acá Nuestra función Bien Entonces vamos Bueno Sería Vamos a agregar Un Ajax Vamos a agregar Un Ajax Punto Ajax Serían Llavecitas Acá Y vamos A mandarle Este La URL En este caso Pues sabemos Que va a ser Una URL Estática No va a cambiar Va a ser la misma Siempre Entonces ahora Vamos a agregar Este Podemos copiar La misma de acá Venimos acá Actualizamos Voy a darle agregar Y voy a inspeccionar acá Entonces la misma Que se nos muestra Acá en el formulario Podemos agregar Esta que dice acá En el Action Así que la podemos copiar Tal cual está ahí Y la podemos agregar acá ¿Vale? Podemos dejar así Sin ningún problema Bien Luego vamos a mandarle Este Pues el Type Vamos a decirle Que va a ser un Post Luego vamos a mandar El Data Type Sería Data Type Y le vamos a decir Pues que También es JSON Para que vayan protegidos Los datos Vayan y vengan Y luego va la data Y acá pues le vamos a mandar Nada más La acción Que sería Exactamente El mismo Name De acá Mira Este mismo Solo el Name Acá Sí Acción Exactamente igual Tenemos que mandarlo Ya que acá en el Servlet Le estamos recibiendo Exactamente acá Acción Entonces acá Sería Acción Dos puntos Y le mandamos La acción En este caso ¿Cuál nombre de acción? Este que le hemos puesto acá Miren En este caso En este case Que sería Show Así que lo copiamos Y lo pegamos acá Para que entre Exactamente En este caso Entonces El AJAX Está acá De esta forma Y luego vamos a agregar El DOM Sería acá Punto DOM Agregamos La función Bueno Voy a ordenarlo Acá Tendría que ver Por acá El nivel Sería el punto Como acá Agregamos La función Anónima Y vamos a recibir La data Bien Entonces por acá Podemos empezar Ya a construir Este nuestro Apartado Acá Bien Vamos a Vamos a recibir Vamos a hacer pruebas Console Vamos a ver acá Ups Ahí Sería acá Console.log Y vamos a imprimir La data Entonces acá Simplemente Con actualizar La página Tendría que mostrarnos Algo acá O algún error Entonces para que eso Funcione Pues esta función Tenemos que mandarla A llamar acá Exactamente acá Dentro del jQuery Acá Acá Sin necesidad de meterla En ningún En ningún evento Por el momento Así que sería Get listado La ponemos por acá Y nos vamos al navegador Y actualizamos A ver que nos muestra En la consola Dice que hay un error Vamos a ver a dónde 119 Dice Ah Es acá Tiene punto y coma Acá miren Le puse un punto y coma Y no es punto y coma Sino que es una comita Nada más Actualizamos nuevamente Vamos a la consola Actualizamos Y ahí está Miren Acá viene el mensaje Éxito Y dice que viene Viene un array Acá internamente Entonces tengo acá Miren Acá vienen ya los registros Tengo un arreglo Con tres objetos Miren Un arreglo Con tres objetos Y principalmente Pues viene También un arreglo Que tiene dos posiciones En la posición cero Vienen todos los registros Y en la posición uno Viene el mensaje Entonces significa que Ya nos está extrayendo La información acá Miren Lleno una posición Con uno Con el objeto Con todos los datos Que vienen Y luego Este Pues le mando El mensaje Que son los dos elementos Que yo estoy agregando A la data Ok Entonces ahora ya podemos Empezar a construir acá Nuestra tablita Miren que sencillo Entonces nos vamos Nuevamente acá Al don Ya podemos Este Separar acá Los datos Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a definir una variable Bar Llamada tr Esta va a ser igual A un string Vacío Y luego vamos a utilizar acá Algo de DjQuery Que se llama $.each Ahí está $.each Y Vamos a mandarle acá Data En la posición Este Cero Porque ya sabemos acá Que en la posición cero Vienen todos los registros Entonces le pasamos ahí la data En la posición cero Sería acá una comita Le pasamos la función anónima Y acá vamos a operar Bueno acá le ponemos Un punticom al final En la función Acá en la función Le vamos a pasar dos parámetros Le vamos a pasar una llave Y le vamos a mandar El valor Así Entonces por acá Podemos hacer una prueba Con un console.load Bueno ahí lo podemos dejar Para mientras Y por ejemplo Podríamos mandar Val Y entre llaves Corchetes perdón Y comillas simples Podríamos imprimir el nombre Probamos acá Y ahí está Mire ahí me está imprimiendo José María prueba 1 Entonces acá En el objeto que viene acá Mire Código nombre Acá me está dando los valores Que yo puedo utilizar Entonces por acá Entonces yo puedo empezar A construir pues un Un html desde acá Entonces puedo hacer esto Mire Ya tengo la variable tr Acá arriba Entonces por acá Voy a tener yo tr Punto Bueno no sería punto Sería igual Más igual Así Y lo voy a iniciar pues con tr Mira Lo voy a iniciar con un tr Luego Sería tr Más igual Vamos a ir lo haciendo así Para que se vea un poco Más ordenado Entonces acá iría un td Con su respectivo cierre Y luego acá Vamos a concatenarle Mira Así que voy a partir otra vez acá El signito Más más Y esto se va a repetir En otros Por acá Así que vamos a pegarlo Primero sería el código Luego sería el nombre Luego el correo La fecha de nacimiento Y las acciones Y por último pues hay que cerrar el tr Sería acá tr Más igual Y acá pues tenemos que cerrar nuestro tr Sería una plequita Tr Y ahí cierran Acá abre Y acá cierra Entonces acá sería Val Entre corchetes Y comillas simples Acá adentro Nombre Podemos replicar esto Val Corchetes Y comillas simples Y todo esto pues lo vamos a pegar acá En estos dos de acá Entonces según esto sería Bueno acá primero viene el código No es nombre Código Acá así es nombre Luego acá sería Correo Y por último pues sería Fecha de nacimiento Fecha de nacimiento Correo Fecha de nacimiento Bien Entonces ya hemos construido ahí Solo nos hacen falta Las acciones Que vamos a agregar acá Y Acá vamos a partir Voy a definir una variable Var Por ejemplo Burums O botones Así Botones Va a ser igual A Una cadena Que va a tener esta cadena Pues va a tener Este Un Vamos a definirlo Vamos a ponerle un enlace Así A La etiqueta de cierre Del enlace Ahí está Entonces acá vamos a utilizar Otra cosita también Que vamos a buscar acá Vamos a buscar este Font Ames One Por ejemplo Font Ames One CDN Vamos acá Vamos a utilizar la versión 6 Y vamos a copiarnos Este de All means Nada más este Así que Vamos a copiar acá Copy link tag Copiamos Nos vamos a nuestro código Y eso lo vamos a pegar acá arriba Donde están todos los CSS Casi viene todo este montón de código Pues Esto de integrity Eso se lo vamos a quitar Todo esto hacia allá Hacia allá Integrity El cross origin También lo vamos a quitar Y eso de no refer también Todo esto para que nos quede así Más limpito Eso nos queda muy Muy extenso Quedaría Algo así quedaría Mira Bien Y Luego Pues para Esto lo estamos haciendo Para Este Para ver este Como pequeñas Imágenes Podríamos decir Así que vamos a utilizar Entonces acá está Icons Font as want Icons Y acá podemos buscar Edit Mira Y acá me aparecen varios Y acá pues puedo darle click acá Y acá me copia todo el código Le doy click Ya me copio todo el código Así que me voy acá Y simplemente lo pego Mira Así Acá como estoy utilizando Comillas dobles al principio Simplemente De estas de acá Tengo que reemplazarlas Por comillas simples Así Me quedaría así Luego A esta acá Le vamos a agregar A esta etiqueta de enlace De apertura Vamos a agregarle Unas clases de bootstrap Sería comillas simples Y sería Y sería acá Este Btn Espacio Btn Guión Sm Espacio Btn Guión Success Así 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 quedaría El primer botoncito Luego pues En la siguiente línea Voy a utilizar La variable botones Siempre Y ahora Si le voy a poner Más igual ¿Por qué? Porque quiero que Me almacene Otro botón Así que voy a copiar Este de acá Mira Y bueno Sería entre comillas Acá Y simplemente Busco Otro Otro icono Por ejemplo Delete Y me aparecen acá Este de trash Lo puedo ocupar Copio acá Me voy a mi código Y simplemente Sustituyo Todo esto de acá Y de igual forma Pues solo le quito Acá las dobles Por comillas simples Bien Entonces acá Pues ya está Esta parte Ahora solo tendríamos Que agregarlos Al Acá Agregarlos a este Apartado Acá arriba En el tbody Add lista Entonces vamos a utilizar Ahora este id Add lista Entonces después De hacer todo el recorrido Y haber construido Los tgres Acá afuera del Itch Voy a tomar Este id Sería el numeral Y lo voy a copiar De acá arriba Add lista Vamos otra vez Para abajo Pegamos Y vamos a limpiar Vamos a ponerle Punto Empty Vamos a hacer Que se vacíe Punto Bien Creo que por el momento Solo eso Vamos a probar A ver como se ve Guardamos Vamos acá Actualizamos Y dice Y dice que hay un error Vamos a ver Dice Vamos a ver Donde está En que línea TR Ah Acá se me pasó Acá Mira Acá me quedó esto Simplemente Esta variable Botones Es la que le vamos a poner Acá Así Ahí Botones Vamos a actualizar Nuevamente Y ahí está Mira Me ha construido La tablita Sin ningún problema Acá Los dos botones Aparecen verdes Podemos Cambiarle A este segundo botón Acá En vez de success Le podríamos colocar Danger Así Danger Puedo darle Un pequeño espacio Acá al principio Quizás Así Para que Se separe Del otro botón Un poquitito Con un poquito Que se separe Y con eso Más que suficiente Mira Entonces ya queda Ahí nuestra tablita Solo nos hace falta Ya implementar Este Lo que vendría siendo El datatable Eso es bien sencillito Implementar el datatable Ya tenemos cargada La librería Simplemente La vamos a iniciar acá Antes del Antes del punto Each Mira Quizás Antes de definir La variable tr Podemos hacer esto Mira Acá Voy a definir Una variable Bar table Esto por cuestiones De que la vamos a destruir Y la vamos a volver A construir Lo estamos haciendo De esta manera Entonces Table sería igual A new Data Así Data table Construimos la tablita ¿A cuál? ¿A quién le vamos a construir La tablita? A la tabla Principal Que sería esta de acá Table A este table de acá ¿Qué significa eso? Que tenemos que agregarle Un id Así que le agregamos Un id acá Le voy a colocar My table Así My table Entonces este de My table Este id Lo voy a copiar Y lo voy a llevar Acá abajo Sería acá Entonces acá Al data table Entre los paréntesis Le voy a pasar Entre comillas Numeral My table Y ahí Este ya se estaría Construyendo La tablita Mira Lo voy a actualizar Y ahí se construye Mira Voy a cerrar acá Y ahí está Con su filtro de búsqueda Bueno acá Me hace falta algo todavía Me hace falta algo todavía Vamos a ver Si no me está dando ningún error No Entonces vamos a hacer algo acá Veo que no me está mostrando acá Los botoncitos Vamos a revisar acá Table Vamos a hacer esto acá Mira Antes de agregar Antes de agregar Acá el tr Todos los tr Vamos A destruirla Voy a colocarle Table Punto destroy Vamos a ver Creo que así Table Punto destroy Así Destroy Vamos a destruirla Le agregamos los datos Y luego la volvemos a construir Sería Dollar Numeral My table Punto Data table Bueno Esperemos que ahora Así ya nos funcione Tendremos que hacerlo así De esta manera Vamos a actualizar Ahí está Ahora si ya se construye Como debería ser Ya me aparece la paginación acá Literalmente no me aparecía la paginación Entonces por ser de forma de un AJAX Que la estamos extrayendo Entonces por eso nos muestra así Por eso es que nos toca hacerla así De esta forma Bien Entonces creo yo Que ya funciona Vamos a ponerle acá a prueba Estamos bien José El filtro de búsqueda El filtro de búsqueda también funciona También miren Sin ningún problema Vamos a ponerle 12 acá Vamos a ponerle 8 Y pues está funcionando correctamente Bien Entonces vamos a dejar por acá Este video Ya en el próximo Pues vamos a Ya no nos alcanza el tiempo En el próximo video Vamos a Vamos a dividir esto O vamos a agregar esto En un archivo Si En un archivo JS por aparte Ya que acá en el footer O en el Acá abajo Pues ya se nos está llenando de código Y vamos a agregarlo en archivos Separados Para que vaya quedando Pues más limpio Esta parte de acá Y solo se vea más que todo Casi puro HTML Así que vamos a dejar por acá Y nos vemos Este En la siguiente parte